Después de todo este tiempo y ese sentir, Asmude escondió a Ascalon y se dedicó a las ciencias pacíficas, creando así su más grande intención. El Omnitrix, un dispositivo creado para la paz, una herramienta y no un arma. La creación del Omnitrix fue un acto de redenición y de paz por parte de su creador. Este dispositivo es un artefacto capaz de transformar a su portador en por lo menos 10 especies alienígenas diferentes, esparcidas por todo el universo. El Omnitrix cumple con un doble propósito. El primero, entender y comprender a las especies, ponerte bajo la piel y en los zapatos de otros seres para poder experimentar la vida en otros cuerpos. Su segundo propósito, y poder traerlas a la vida en caso de que se extinguieran. No es tan sencillo como presionar el núcleo de selección y transformarse para entender a una especie nueva. Nuestros cuerpos funcionan de una manera extraordinaria y misteriosa, aún no sabemos todo lo que sucede dentro ni lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Menos los abrimos como otros cuerpos. Con esto, espero que vayamos entendiendo la importancia y la complejidad de un dispositivo como el Omnitrix. Van a seguir después, sí, pero ya es tiempo de darle paso a nuevos tipos de video. Así que hoy es como la graduación de la primera parte y antes que nada quiero agradecerles a todos por el apoyo que me dieron. Hoy el canal apenas cumple, me parece que dos o tres meses y ya llegamos a los 100 suscriptores. Estoy muy agradecido con ustedes. Creo que empezamos el 4 de enero y hoy ya somos 114 suscriptores. Estoy muy muy contento y muy agradecido con ustedes. Así que vamos a tomar este video como el especial de 100 suscriptores del Omnitrix FX. Vamos a comenzar. Pues muy bien y para empezar, es obvio que hay que tomar el Omnitrix FX de un punto de vista distinto. Porque no es una figura, entonces no podemos juzgarlo con los mismos 5 puntos de siempre. Así que vamos a hacer este video un poco más diferente. Y vamos a comenzar hablando de su empaque. El Omnitrix FX venía en su empaque. Muy muy bonito, venía totalmente extendido y con el ojo de Ben 10 por el frente. Y además tenía este plástico transparente, este blister que lo protegía. Tenía el empaque, lo interesante del empaque es que no era una caja totalmente cuadrada, era una caja poligonal. Vaya tenía una forma de una especie de trapecio, era muy interesante. Y por los costados tenía los 5 y 5 iconos, los 10 iconos de todos los aliens que podemos escoger. De este reloj, que realmente son los 10 originales. Para empezar, tenemos el Omnitrix y por donde empezamos. Voy a empezar resaltando primero este color, este color grisáceo. Es un color gris, azulado, con un tono, un toque de morado. Es un gris muy bonito. Lo tenemos presente aquí, que es la base del Omnitrix, la base de la muñeca. Y se extiende por los costados también. Y también tenemos el mismo color aquí en la circunferencia, en el selector. Es el mismo tono de gris. Y luego tenemos el color negro, que también es un negro brillante. Son colores muy bonitos, colores muy llamativos. Es un negro brillante, que lo tenemos presente también aquí en la base. Lo tenemos como base aquí del botón de selección. El botón de selección tiene la circunferencia gris y tiene el centro verde, que es el mismo verde para la circunferencia y para el centro. Por la parte de atrás tenemos, en vez del botón, tenemos la bocina por la cual salen los sonidos que emite el reloj una vez está encendido. Y por las esquinas tenemos los cuatro conductos blancos, que para mí son los conductos de ADN. Porque cuando el Omnitrix entra en modo de escaneo de ADN, tanto el centro como los círculos de aquí del selector. Y los conductos se ponen en tono amarillo, esto empieza a girar y esto se pone en tono amarillo brillante. Así que yo supongo que son conductos de ADN. Algo de lo que más me gusta del Omnitrix también, pues es esta parte, como se dobla aquí en ambos lados. Es un detalle muy bueno. Y como hace este pequeño volumen. Aquí por los lados, por los costados tenemos el mismo gris, el negro y tenemos pues estas líneas de detalle. Estas dos que son iguales, están espejeadas, son líneas simétricas. Esta línea recta y este cuadrito que sobresale. Lo mismo por el otro lado, lo único diferente es que por esta parte tenemos el switch. Con tres modos para usar. El modo apagado, el modo de TryMe, el modo de Pruebame. Y el modo encendido, que funciona de manera distinta tanto el encendido como el TryMe. Por la parte de atrás tenemos la correa, que es una correa de un plástico flexible, un plástico negro. Es diferente, es un plástico mate, ya no es un plástico tan brillante como el de los Omnitrix como tal. Pero es un plástico muy cómodo, se siente además de calidad. Y continúan las líneas de Omnitrix hacia toda la correa en ambos lados. Y de hecho coinciden, está bien hecho. Tenemos tres ganchitos y tres agujeros para pues ganchar, ganchar el reloj en la muñeca. Por la parte de atrás tenemos esto que se ve hueco, así se ve medio corrientón. Y tenemos además cuatro tornillos que son para sostener la placa. Algunos avisos referentes a las baterías. Utilizamos una batería para reloj, precisamente de las circulares que están un poquito grandes. Solamente una va abajo aquí. Y pues tenemos la tapa de la pila. Otra parte muy importante es precisamente el núcleo de selección. Tenemos la circunferencia gris con un pequeño círculo negro aquí en el centro. Y los cuatro puntitos verdes, que es el mismo verde que el del botón y del núcleo. El núcleo de selección está en un color verde, verde-limón, muy muy intenso, casi casi fosforescente. Está interrumpido por dos triángulos, color gris-claro. Este color gris-claro solamente está presente aquí, con un marco negro. También el núcleo de selección está interrumpido por este pequeño trapecio, que es el visor de las diez siluetas de Aliens. Que un dato curioso es que el Omnitrix puede mostrar en esta versión o en la recalibrada siluetas u hologramas. Eso nada más es cuestión de configurarse. Estaba leyendo, entonces es muy interesante. Incluso este pueda mostrar los hologramas. No el juguete, o sea, en la serie. Claro. Y por el visor, si giramos, podemos ver las diez siluetas de los diez Aliens originales. Aquí tenemos a Materia Gris, los Galvan, la especie creadora del Omnitrix. Ultrate, fantasmático, bestia, fuego, insectoide, diamante, XLR8, acuático, cuatro brazos. Y regresamos a Materia Gris. Solamente tenemos diez especies alienígenas. Y se me hace muy curioso que solamente con dos coinciden estos cuatro puntitos así en forma de cruz, así simétricamente. Con todos los demás quedan chuecos y eso a mí me incomoda. Solamente con la silueta de Materia Gris y la de insectoide quedan así simétricamente. Y la verdad solamente es esta única versión del Omnitrix FX. Me hubiera gustado que existiera otra versión del Omnitrix FX, una segunda que incluyera ya sea a los siguientes nueve Aliens de la serie original o a los diecinueve completos. Que pues bueno, los siguientes nueve fueron Ganon, Bot, Wild, Vine, Upchok, Los tres monstruos, Ven, Víctor, Ven, Momia y Ven, Lobo. Es grandote, Edito y Multiojos. Creo que ya son los nueve. En total fueron diecinueve Aliens. Si me hubiera gustado que tuviera ya sea a los nueve siguientes o a los diecinueve completos. Hubiera estado muy interesante tener una segunda versión. Pero creo que el deluxe sí los tienen. Esa única que yo no lo tengo así que por eso digo que creo que si vienen aquí. Entonces al girar el selector se escucha el sonido del plástico. Pero también tiene sonido al girarlo cuando lo encendemos. Así que y antes de encenderlo quiero mostrarles el cilindro que está por debajo. Que es uno que también es parte del núcleo de selección. Que es un cilindro transducido. Se le ve el fondo negro y tiene estas líneas transparentes que deberían ser verdes. Pero se iluminan de verde una vez que encendemos el reloj. Al presionar el botón de selección el núcleo se levanta. Muy poquito. La verdad pues si se tuviera que levantar más tendría que estar más gordito el Omnitrix. Así que es un detalle muy fino pero muy bonito. Lo poco que se levanta lo presionamos tantito. Y también se levanta un poco. Es un detalle muy bueno del reloj. Entonces vamos a encenderlo en el modo de Try Me. Y si presionamos el botón de selección. Se enciende tanto el cilindro como el visor. Y es el sonido de recarga. Y el girar enciende tanto el visor como el cilindro. Y se ilumina la silueta. Y aquí es diferente el modo de transformación. El modo de Try Me al modo de On. Así que en el modo de Try Me para transformarte. Tienes que presionar el núcleo y presionar el botón. Y al cabo de unos segundos. Aproximadamente unos 30 segundos. Va a comenzar a hacer el sonido de descarga. Para pasar al modo de recarga. Y ahí ya se prende las luces rojas en el cilindro. Y en el visor. Y pues hace el sonido nada más de descarga. No hace el sonido de la explosión de la transformación. Obviamente tuve que cortar el video. Porque no nos íbamos a estar esperando. A que Alonitrix se rinchara. Hace el ruido. Dura aproximadamente como minuto y medio. Y en el modo de On. Ya es diferente el funcionamiento de Alonitrix. Ya lo tenemos en el modo de On. Y lo primero que hacemos es presionar el botón de selección. Para que salte el núcleo de selección. Se enciende otra vez el cilindro y el visor. Y vamos seleccionando. A la especie que queramos. Digamos, no sé. Podemos regresar al sonido. Se hace si vamos para derecha o para izquierda. No pasa nada. Podemos adelantarnos o regresar sin ningún problema. Si vamos a decir que queremos a XLR8. Presionamos el núcleo. Y ahora sí hace el sonido de presionar el núcleo. Tenemos el sonido de transformación. Y va a estar encendiéndose tanto el visor como el cilindro. Por aproximadamente unos dos minutos y medio va a estar prendiéndose. Así que sería realmente como el tiempo de transformación. El tiempo que le va a dar la energía a Alonitrix. Y al cabo de ese tiempo. Pues va a comenzar el modo rojo. Para dar paso al modo de recarga. Entonces va a ser igualmente los sonidos de transformación. Que son los mismos sonidos. Lo único que varía. Pues es la manera de cómo te transformas. Que en el modo de Try Me. Es presionando el núcleo y luego el botón. Y en el modo de On. Es únicamente presionando el núcleo de selección. Que es como en la serie funcionaba. Lo que pasa es que al tenerlo en las tiendas. Pues era preciso tener el modo de Try Me. Para que no estuvieras ahí en la tienda esperándote. A que pues obviamente Alonitrix cumpliera su ciclo. Y aquí sigue encendiendo. Entonces voy a cortar el video. Hasta que comience a hacer el ruido de destransformación. Y listo. Ahí está. No hace el sonido de explosión. Solamente hace ese sonido. Y la verdad. Este reloj. Para mí es el favorito. Y es el mejor. No solamente de la serie original. Sino de toda la franquicia de Ben 10. Es el más bonito. Es el que se siente mejor al tacto. Es muy muy cómodo. Incluso cuando te lo pones. Está muy bien hecho el material. Es muy. Se siente de calidad. Se siente muy fino al tacto. Además es un juguete ligerito. No está pesado. No es incómodo al momento de ponértelo. Vamos a probándolo. Para que vean como funciona. Es muy cómodo. Y aunque uno sea adulto. Es muy sencillo ponértelo. Y si alcanzas a ponértelo bastante bien. Y no te aprieta bastante. Entonces listo. Queda bien. Queda bien. Y al encenderlo. Podemos ver como salta un poquito el núcleo de selección. Así que no tengo nada más que decir. Lo único que puedo darle es 10 de 10. Porque no puedo darle más. Para mí es el mejor Omnitrix. Es complicado de conseguir. Más complicado conseguirlo en buenas condiciones. Y más complicado que funcione. Así que si lo ven de verdad. De verdad. No lo dejen ir. Es una oportunidad muy muy buena. Tener el Omnitrix FX. Yo lo conseguí a muy buen precio. Y funcionando bastante bien. Y en buenas condiciones. Así que para la figura que quieran. Para lo que quieran. Solamente es cuestión de paciencia. Para que las cosas salgan. No solamente las que quieren. Sino como las quieren. Y además. En un buen precio. Entonces. Solamente es cuestión de paciencia. Obviamente podríamos pagar los miles. Por tenerlo. En caja nuevo. Y al momento. Pero. Algo de lo bonito del coleccionismo. Es esperar. A que salga la oportunidad. Y que esa oportunidad. Sea para ti. Así que. No me queda nada más. Que agradecerles. Por todo este apoyo. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo martes. Con un nuevo formato. De reviews. De reviews.